Por la lejana montaña va calgando un gimnete Mala solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que asumida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas, después se pierde la noche Y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte